Elena que está por ahí, a Elena ya la he perdido Pepe no me dejes a Elena por ahí, mira que aquí los hombres estamos muy resabiados Ah bueno, estamos en una compañía Pepe no me vayas a dejar a Elena sola, al menos aquí, en este barrio Mira que aquí estamos todos a los hechos Bueno, pues nada, vamos a dedicarle esta rumbita a ellos A esas tardes de Elena En el M95 y el canal de San Pedro, como no Y dice así Y estando un día en un purgadero de casa blanca Legionario en una morita se enamoró Y fue tan grande que el amor de la hija Y al poco tiempo la mora se casó Pasaron horas de alegría y de placeres Y en el trañez de la avenida de casa blanca Más una noche y embriagaba por el piscis Y a la morita conmigo nunca más Lleno de iras sin saber lo que se hacía Sacó la chuca y a la ingrata disparó Y sobre el blanco y lo digo la policía Y a la morita y el que tengo la canción Y a la morita y el que tengo la canción Con mi morita y el que tengo la canción Con mi morita y la vera Mora de la morería Con la cachimba en la mano Tomando de noche y día Con mi morita y la vera Mora de la morería Tomando de noche y día Y a la morita y el que tengo la canción Y así apagaron con las luces del anejo Y aquí me veo como siempre aquí llorando Por el amor de una mujer Y amigo tú eres el novio de la muerte Y de tu rito ya no trata de luchar Pero en amores no van en presión y muerte Y esta barraña y esta duda me ganan Que no veía saber lo que se hacía Sacó la chuca y a la ingrata disparó Con el blanco y lo digo la policía Y a la morita y el que tengo la canción Papelito, papelito, amiguita Con la cachimba en la mano Fumando de noche y día Con mi morita y la vera Mora de la morería Con la cachimba en la mano Fumando de noche y día Con mi morita y la vera Mora de la morería ¡Sagó!